¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No estoy tomando fotos ¡Suscríbete! 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 Iba a ir al baño, pero... por acá me ven y por acá me ven Ya me pago Ya nos vamos subiendo a la camioneta hay un cochinero y unos cuantos pescados que saqué, bueno mentira dos nomas saqué dos aquí está todo ahí están los pescados donde están los pescados ahí están los pescados no se miran ahí están, ahí están se miran, se miran ahí se ve poquito esos son los pescados esos son los pescados que sacan miren ahí están respirando respirando si ven si ven ya uy se están moviendo miren si ven como se sacuden ya ya estamos acostados listo ya nos vamos los pescados